Bueno, como yo conozco a él, él conoce a mí y a todo el equipo, así que yo creo que los partidos al final da un poco igual cuánto nos conocemos porque yo soy un jugador de gran calidad y que en cualquier momento puedo hacer cosas que no puedes esperar, que no sabes qué va a pasar. Así que yo creo que cada partido es una historia diferente y no cambia nada si nos conocemos muy bien o no, porque al final en el mundo que vivimos hay tantos análisis y todo. También si nunca he visto a algún jugador en persona, al final lo conoces muy bien por los vídeos y por todo lo que vemos antes de los partidos. Jan, ¿cuánta importancia para un futbolista al que conoces como John Félix significa el contar con minutos y confianza en un equipo ahora como el Barcelona? Seguro, seguro que es importante, no solo para yo, sino para cualquier jugador, los minutos y la confianza. Pero al final los minutos no llegan solo y la confianza tampoco. Tienes que demostrar en el campo, tienes que demostrar durante cada entrenamiento que mereces estar en el once y luego si el míster te pone a jugar, hacerlo lo mejor. Y solo así primero ganas confianza de míster, ganas su confianza y puedes jugar bien. Así que eso es para cualquier jugador en el mundo del fútbol y cualquier deporte, no solo para João, que la confianza es lo más importante que el jugador lo tiene que tener cuando está en el campo.